No sé, 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 no sé ¿Qué tal así te digo? Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si no te lo contamos Y la mirada no lo puede negar ¿Qué tal así te digo? Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si no te lo contamos Y la mirada no va a poder negar Todas las cosas que no son Comenten en mi habitación Mujer, yo amarte Todas las cosas que trae su vida Me tome un beso que se ha hecho para mí Yo cariéndome de ti, yo cariéndome de ti Y tú dices que tú eres capaz Solo quiero que me abrazas A ver, te traes su vida Pa' tu